¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxxon y hoy vamos a echar un vistazo a bastantes personajes que conseguimos un poquito hacer una lista de personajes que yo creo pueden ser interesantes de cara a este nuevo estilo de juego que introducen el tercer Rose to Power del CK3 que se llama, como ya sabéis, el modo de juego de aventureros y una de las cosas es que vamos a poder crear nuestro propio aventurero, elegir al igual que con los personajes con tierras, pues como queremos que sea físicamente, sus atributos a qué dinastía va a pertenecer, cultura, etcétera, ¿no? Entonces, sinceramente, ahí las posibilidades son infinitas, ¿no? Quiero decir que cada uno se puede montar su película, pero por supuesto hay mods y tal, ¿no? Se me ocurría, por ejemplo, varios personajes de Juego de Tronos o de, digamos, mejor canción de Hielo y Fuego, personajes de algún anime, de algún manga, personajes de ficción también pueden entrar, ¿no? Y como digo, pues habrá mods, etcétera, o sea que supongo que los iremos viendo, ¿no? Hoy nos vamos a centrar un poquito más en los personajes históricos, muchos, pues, muchos de vosotros ya los conoceréis hay bastantes personajes ibéricos que molan mucho, la verdad, tenemos muchas ganas de jugar con ellos, al menos en esta versión y bueno, vamos a mencionar algunos de ellos, ¿no? En primer lugar, pues por ejemplo, Roberto Guiscardo, ¿no? Estos fueron claramente unos aventureros normandos que acabaron en el sur de Italia trabajando para los bizantinos y bueno, pues traiciones, etcétera. El problema un poco de Roberto Guiscardo, el zorro, ¿no? Es que creo que en la fecha de inicio del CK3, en 1066, ¿no? Que sería la que es más próxima a ella, a este personaje yo creo que ya tiene las tierras, entonces creo que no podría empezar como personaje aventurero, pero bueno, es la idea era un poco de un normando que acaba en Italia. Hay muchos personajes que yo creo que van a encajar de cara a todo el contenido de los bizantinos pensad también que hay una nueva fecha de inicio, 1378, que tiene que ver con las cruzadas y tal que bueno, también habrá otros personajes por allí, pero bueno, esto es un poco para dar ideas quizá y ver si algún personaje, pues, puede acabar dentro del juego. De todos modos, lo que digo, habrá muchos de ellos que por... si no están en cualquiera de las tres fechas de inicio, si no tienen sentido, pues supongo que no aparecerán, ¿no? Vale. Otra cosa que esto lo sacaba en Reddit, que es cierto, igual los que nos quedasteis a ver el vídeo entero que lo entiendo que duraba 40 minutos el diario de desarrollo. Aquí tenemos un estudio de juego que va a molar bastante que lo han definido como el estudio de juego de Jesucristo, después marcamos Jesucristo, un poco el Mesías, ¿no? El Muhab, el Muhabdib, ¿no? Y que básicamente, pues, combinando algunos de los modificadores nuevos que han introducido con el DLC pues podemos llevar esa vida de ser un tipo que vaga por el mundo convirtiendo a la gente incluso a su propia religión que eso puede ser bastante chulo, pues como ya hizo Jesús, ¿no? Y aquí tendríamos el modificador base, el propósito del campamento de convertirnos en eruditos que han tenido que dar algún tipo de ventaja, algún tipo de bonificador al aprendizaje. Tendríamos por aquí estos dos edificios de los campamentos. En primer lugar, el santuario portátil que nos permite convertir a personajes de nuestro campamento desde lo que hay puesto de la corte, el puesto oficial de Estaduto del Campamento. Y luego con los escribas leales, pues, ganaríamos un poquito más de aprendizaje. Y finalmente, con el rasgo del estilo de vida erudito de fe, pues, tendríamos este modificador de misionero vagabundo, ¿no? Que, entre otras cosas, pues, permite convertir a todos los personajes del dominio en el que esté tu campamento a tu fe. Así que mola mucho, es otro estilo de juego, pues, podéis ir pensando personajes en los que realizar este... un poco esta partida. Y, por supuesto, pues, hay profetas históricos, etcétera, ¿no? Otra idea es que en 1066 no hay omeyas. Esto lo comentaban por Reddit también. En 1066, como digo, no hay omeyas, pues, quizá una aventurera omeya, tratando de restaurar el califato omeya de la península ibérica o incluso intentando restaurar el califato árabe. Eso sería un poco más complicado, pero, bueno, está luego lo, por supuesto, de los omeyas atacan de nuevo, ¿no? Que es intentar restaurar, como los omeyas, eso sí, en la fecha inicial 867, restaurar el califato omeya. Que les habían echado, ¿no? Y les persiguieron y todo, o sea, que es una dinastía que tampoco acabó muy bien. Entonces, bueno, bastante interesante también la fundación del califato ibérico. Así que, bueno, como idea también, jugar como los omeyas en 1066 y hacer esa partidilla. Estaría chulo. Vale, aquí tenemos un héroe asturiano-portugués, un poco, de esas fechas tempranas. Este tendría sentido en la primera fecha e inicio del Cruiser Kings 3. Entonces, es Vimara Pérez, un señor de la guerra, y la gran mayoría, yo creo, van a ser mercenarios, chicos. Pero, bueno, básicamente un caudillo asturiano, que, bueno, pues, haciendo sus diversas conquistas, etc., pues, le acabó concediendo a Alfonso III, si no me equivoco, el condado de Portugal. Este condado, pues, bueno, que quizá acabaría evolucionando en lo que acabó siendo Portugal, ¿no? Como vemos por aquí, la Wikipedia. Tampoco ha hecho mucha investigación, pero, bueno, así como idea, pues, es un señor de la guerra asturiano. Pues, quizá te haces fuerte ahí en Asturias, en esas fechas tempranas del CK-3, y acabas obteniendo tu territorio en un territorio fronterizo, como sería en este caso Portugal, ya que acabas fundando tu propio reino. Pues, así como idea, pues, suena bastante divertido. Vale, Roussel de Bayoué, este 100% yo creo que va a estar en el juego, porque es un personaje de los que aparece el Alexiado. De hecho, aquí dice, por ejemplo, a la Comeno lo llamaba Urselio. O Frango Poulo, literalmente, hijo de un Franco, que no de Franco, chicos. Aventurero exiliado Normando, que viajó por el Imperio Izantinio, y fue empleado como soldado y jefe militar por el emperador romano IV Diógenes. En la dinastía de Diógenes, pues, bueno, un mercenario militar. Pues, dándose derechas contra los arlacenos, contra los propios bizantinos de la Casa Ducas, contra los elucidas también, que ahora hablaremos un poco de los elucidas. Esto es un mathinker también, los que os hayáis visto... Los que hayáis visto un poco documentales de los bizantinos, etc., sonará esta batalla súper, súper importante. No sé si hay varias, pero bueno, estuvo aquí este tipo. Así que, bueno, personaje también interesante de esta época, ¿no? Bueno, vale, el siguiente, si no me equivoco, es un profeta, un líder religioso de Marruecos. Personaje, por lo visto, bastante conocido ahí en Marruecos. Yo, la verdad, que no tenía ni idea de él hasta que he leído de él en los foros. Líder religioso de la tribu Bereber, más mudi, de los Jarga, ¿no? Que sería como la dinastía jarganida. Y fundó el movimiento religioso de los Almohades, que dominaría la región del Andalus en la península ibérica. Ya veis, además, en el siglo XI, XI-XII, ¿no? Que son fechas jugables, o sea, que podría tener cierto sentido verlo, ¿no? Como posible aventurero jugable. Y eso jugando, pues, por el norte de Marruecos, que por esto tiene el mini-derece este cosmético. Dedicarnos a convertir a la gente, fundar un movimiento religioso, de soldados religiosos, fanáticos. Molaría, ¿no? Un poco, en plan, los Almohades, invadir la península ibérica. Pues, hay otra idea de partida, ¿no? Bueno, aquí tenemos dos imperios. El imperio Kaznávida y el Selucida, que no es Selucida. Que, bueno, básicamente son imperios que, supuestamente, fueron fundados por Aventura. Más o menos, o por bandas de guerreros. La verdad que no sé mucho de estos territorios. Creo que, al menos, el Kaznávida fue fundado por conflictos culturales, también. En esta región, ya veis que es un poco la zona de Irán. Que, claro, esto es un poco, también, un imperio que, si no me equivoco, ya está en decadencia cuando es la fecha esta del interludio iraní. La fecha en la que se juega... No, perdón. Surge después del interludio iraní. Se hace, como veis, con toda esta zona un poco. Entonces, bueno, no sé si tiene con mucho sentido, porque, como digo, ya aparece un poco más tarde de las fechas inicios con las que jugamos. Pero, quizá, como ideano, coger un aventurero Gatnávida, intentar formar tu propio imperio después de hacerte fuerte en la zona. Y lo mismo un poco con los Selyucidas, ¿no? Los Selyucidas, pues, todavía son más turcos. Y que, bueno, también llegan hasta la India, o sea, un imperio súper, súper importante, súper tocho de esta época, que dura casi dos siglos. Y que también está por la zona de Turquía, Persia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues, también sería interesante hacernos con ellos. Esto es bastante chulo. Nova Anglia. No sé si conocéis esta historia. Yo, la verdad, que la he conocido hoy. Y es que, por lo visto, cuando Guillermo el Conquistador se hace con el trono inglés desde Normandía, ya conocéis la historia. Por lo visto, hay bastantes ingleses que huyen. Y huyen nada más y nada menos que al Imperio Bizantino, donde les realojan en la zona de Crimea, en la zona un poco del norte del Mar Negro. Por aquí arriba montan como una colonia inglesa, que se acabó llamando Nova Anglia. Y, por lo visto, hay dos fuentes históricas que atestiguan esto. Suena como muy loco. Entonces, quizá, pues, eso, un aventurero inglés que acabe por ahí, por la zona del Mar Negro, liando la par de haciendo sus conquistas, quizá acabándose postrando ante el Imperio Bizantino y obteniendo su propio tema, en honor a los servicios, y tener por ahí una dinastía inglesa dentro del Imperio Bizantino. Pues, suena bastante divertido. Muestra unos grandes héroes ibéricos, ¿no? Roger de Flor. Roger de Flor. Calle mítica de Zaragoza, ¿no? En fin. Roger de Flor, templario y caudillo mercenario italiano al servicio de la Corona de Aragón, ejerció como uno de los capitanes almogábares, y también fue conocido como Roger von Blume y Rudger Blume, ¿no? No sé si eso sería... Hay una primera bandera de infantería paracaidista, tío. Yo la verdad que flipo, ¿no? O sea, estoy aprendiendo un montón de cosas. Pero bueno, nace en el Reino de Sicilia y muere en el Imperio Bizantino, ¿no? Esto de tipo, pues, lucha en la última cruzada a Tierra Santa, defendió San Juan de Acre, muy loco, entra al servicio de Federico II de Sicilia, hijo de Pedro III el Grande de Aragón, lideró los almogábares, que fueron claves, como ya sabéis, en la Tonga de Valencia y Mallorca. Intentó luchar contra las pretensiones de los franceses, ¿no? La casa de Anjou, participa en la defensa de Messina. Pero bueno, alcanza el rango de mega duque, que suena muy, muy épico. Y bueno, acabaron haciéndose allí con... en batallas, ¿no? Contra los italianos también. Se acaba casando con la sobrina e hija del zar de Bulgaria. ¿Vale? Es que no sé, es como una vida muy loca. La verdad que este personaje mola un montonazo. Y aquí tenemos, pues, esta imagen súper, súper épica, ¿no? De Roger de Flor. En Constantinopla nada más y nada menos. Así, bueno. La figura de Roger de Flor alcanzó difusión entre sus contemporáneos gracias a la crónica de Muntaner, inspirando la obra de Tirantel Blanco, de Joanot, Marturell... Mira, tengo una tía que se ha pillado Marturell, yo también. Una de las unidades de la Bripac, Brigada Paraquedista del Ejército Español, ya es su nombre, ¿no? Un personaje muy, muy, muy chulo. No sé si podremos jugar con él, porque, como digo, no lo cubre ninguna de las fechas de inicio del juego, pero es un personaje que muere un montón y encajaría un montón con la temática del DLC, ¿no? Un rollo cruzadas... Como ya sabéis, Bizancio, etcétera, mercenarios, aventureros... La verdad que encaja un montón. Pero bueno, aquí tenemos a Suleyman Imkutalmiz, fundador del Estado Turquio Sirucida, que hemos hablado ya un poquito antes de ellos, gobernador del sultrato del Rum, desde 1077 hasta su muerte en 1086. Un personaje, como digo, bastante interesante también de esta época. Yo creo que este 100% va a ser uno de los aventureros con los que ha jugado al principio de la partida. Hijo de Kultalmiz, había luchado contra Alpazlan, también personaje mítico, ¿no? De esta época. El emperador Miguel VII Ducas le pidió su ayuda contra el diceforo Botaniates. O sea, hay los bizantinos dándose leches entre ellos y utilizando de estos mercenarios turcos. Bueno, otra idea, ¿no? De personaje. O Wilfredo el Belloso, ¿no? El personaje insigne, ¿no? De la historia de Cataluña. Que, sinceramente, he estado leyendo un poco la biografía y me encaja bastante más, en general, como personaje con territorios, ¿no? Porque acaba como teniendo todos los condados estos concedidos, si no me equivoco, por la dinastía carolingia. Sí, un poco los orígenes, un poco esos condados catalanes. Y el Belloso y el Pilos, ¿no? Que se le conocen hace en Girona, Girona, ¿no? Y, bueno, pues se hace con todos estos condados. Fijaros, conde de Objer, conde de La Cerdaña, conde de Osona, Barcelona, Girona y Coflend. Tiene una estatua ahí en Madrid. Y, no sé, personaje también bastante interesante. Por supuesto, un montón de batallas por la zona. Está enterada ahí en Ripoll. Un montón de batallas por la zona, luchando para los franceses, luchando por allí, también conflictos, complots, etcétera. Historia larguísima. Y, bueno, muy, muy relacionados con los carolingios y la marca hispánica, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Hasan Shabam, el viejo de la montaña, reformador religioso y precursor de una nueva predicación de los ismaitas nizaríes que pretendían reemplazar la antigua de agua de los islamitas fatimíes del Cairo. Básicamente, esto es un nuevo movimiento religioso dentro del islam, que así como predicador y reformador un poco de la fe, pues puede ser bastante chulo. Y que, eventualmente, se le conoce porque fue el fundador de la orden de los hassasim, ¿no? Que, aparte de fumar un poco de hachís, darle caña, pues también asesinaban peña, ¿no? Entonces, bastante interesante. Fundador de los nizaríes también. Y ahí está la fortaleza de Alamud, ¿no? Es que fijaros, tío, cómo mola. La fortaleza de Alamud en Irán. Pero ya está un poquito mejor cuidada, pero no sé, mola un montón, ¿no? Esta idea. De los nizaríes, los assassins y tal. O sea, yo creo que este personaje también probablemente vaya a estar, ¿no? Veis, 1097, 12 de junio del... Perdón, 1071, 12 de junio de 1124. Probablemente tengamos algunas referencias de este personaje también. Roussel de Bayoué. Vaya, esto me lo he dejado en inglés, perdona. Ah, no, de esto ya hemos hablado, perdón. Se me ha atascado aquí. Aquí tenemos a Rainbaudo, que por lo visto era un jefecillo Italo-Normando, que llegó al este, a la cabeza de 8.000 mercenarios normandos, y estuvieron sirviendo a Filaretus Brackmuse, que era un general bizantino y señor armenio. Y luchó por los bizantinos, bueno, pues por Edesa, Antioquía, trabajó para los comerciantes italianos en Amalfibari. Pues bueno, este es un señor de la guerra y un poco aleatorio, la verdad. Roberto Crispín, un mercenario normando, también llamado Franco Paulos, no sé en español esto, bueno, sirvió para los bizantinos también. Como veis, hay bastantes, bastantes personajes de este estilo, ¿no? Este igual, ¿no? Herbe Franco Paulos, luego tenemos a Longibardo Paulos, otro general bizantino, bajo el comandante que estuvo sirviendo en Macedonia donde la revuelta, de Georgi Boite, este era un jefe lombardo, ¿no? Talonormando. Bueno, V, ¿no? Hijo de Ragnar. Como ya sabéis, Ragnar tiene varios hijos que se dedican luego a irse ahí a vengarle, cuando muere, en Inglaterra, ¿no? Entonces a V quizá no le fue tan bien y este hombre, pues, podría ser un personaje jugable que nos dedicásemos, pues, a darnos de guantazos por ahí. Si no, creo que es el único de los hijos de Ragnar que no tiene territorio al principio de la partida. No lo sé ahora seguramente, pero los dos dos creo que sí que tienen. Bueno, ya un poco personajes ficticios o quizá reales podríamos rolear como Robin Hood, ¿no? Estar por ahí asaltando, vivir una vida de criminales, ¿no? Pero intentar solo robar a los nobles y darle la pasta a los pobres, ¿no? Eso es lo que podríamos rolear con las mecánicas del juego, así como idea. Luego, bueno, la tendencia Sandor Clegane, hay varios como personajes de Canción de Hielo y Fuego, ¿no? Que podrían ser presentados. La Casa de Yalbo. Esos son unos noruegos, si no me equivoco. Que, bueno, también se acaban haciendo, ¿no? Por el poder allí en Noruega fueron como los primeros conocidos como Reyes. Luego, Roberto Pino de Escocia. Este también está un poco en la era del EU5, o sea, esa última fecha e inicio del Cusher Kings 3. Y es un poco ese conflicto entre los Bruce y los... ¿cómo se llaman los otros tíos? Los Bailón. Si os acordáis del mapa dinástico del EU5, pues... Escocia estaba dividida entre estas dos casas. Y básicamente, pues, la idea sería eso. Intentaron hacerse con el dominio de Inglaterra. Porque, si no me equivoco, este hombre, pues, pusieron a su primo o algo así como candidato al trono no le pareció bien. Y se empezaron a dar de guantazos. Entonces, ahí empezó un poco como el conflicto. Luego tenemos por aquí a Walmansur Maturdí, del Califato de Asina, que acaba muriendo en esa marcanda. Que es un jurista, teólogo y exégeta de las escrituras del siglo IX, que se convirtió en codificador del mismo nombre. Funda el Maturdismo, que es la escuela teológica dominante para los musulmanes unitas de sernacisía central. Y más tarde, gozó de un estatus preeminente en la escuela de elección tanto para el Imperio Otomano como para el Imperio Mogol. Porque fue como el fundador de esa escuela dominante. Y tenía su propio moussoleo. Es un tipo, pues, bastante querido en el Islam. Que nació en Maturid, que no es otra forma de decir Madrid, sino que es un pueblo o barrio en San Marcando. Luego, por supuesto, Don Rodrigo Díaz de Vivar el Cid Campeador. Bueno, este ya 100%, ya 100% que va a estar confirmadísimo por Paradox. No sabe exactamente cuándo nació. Y que, curiosamente, pues, como ya sabéis, luchó tanto para árabes como para cristianos. Y que, entre otras cosas, fue exiliado, ¿no? Y una de las mecánicas que se nos ha hablado, que van a introducir para los aventureros, de hecho, en teoría hablarán de ella la semana que viene, es el tema de poder exiliar a los aventureros. Es un personaje que ya es jugable, si no me equivoco, ahora mismo, en el CK3. Pero, bueno, lógicamente, no tenía que tener territorios. Era un aventurero. Que, eventualmente, efectivamente, pues, se hizo con Valencia, ¿no? Así que, nada, muchas ganas también de jugar con el Cid, por supuesto. Y, bueno, por supuesto, Rolo. También, un escandinavo, ¿no? Un noruego. Bueno, es que no es exactamente, en teoría, es de Dinamarca, ¿no? Y que acabó haciéndose con el trono de Francia, o trabajando allí para los franceses. Creo que es un personaje que existe ahora mismo en el juego, aunque no tiene su propio ADN. Entonces, bueno, también tendría, lógicamente, sentido de como vikingo, pues, que acabó estableciéndose en el norte de Francia. Pues, Rolo, pues, tuviese su propio, su, fuese seleccionable, ¿no? Podríamos jugar con él. Y, bueno, como último, como última idea, ¿no? La banda del halcón, los que hayáis leído Berserk, por Dios, el anime creo que es un poco castaño, no lo he visto nunca. Él, es un manga que recomiendo muchísimo, es bastante más de 18. Pero, bueno, la idea es un poco una banda de mercenarios, también, que van trabajando para otros, para otros, para distintos gobernantes, y tal, participan en distintas batallas y tal, y digamos que acaban teniendo su propio reino también, ¿no? Es un manga que recomiendo un montón, una auténtica obra maestra, y que lamentablemente el autor falleció, lamentablemente falleció el autor sin terminar su obra, ¿no? Y poco más, estos son distintas ideas, ¿no? Dime vosotros con quién tenéis así más ganas de jugar, supongo que el Cid, el Belloso, el Rollo de Flor, están top, top por ahí, en vuestros comentarios, pero bueno, dime si tenéis alguna idea más que no hayamos mencionado, quizá personajes que puedan molar bastante. Un poco más, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos, espero mucho, Chau, chau.